Música 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 Milagros corazón Reciclablemente te Resultar una oración La pantera es un bandido Oh, oh, bandido Un herido siempre a ti Esperanza, madre, madre Se muestra una actriz Escribiendo entre los dos No mentiras, un herida En el mundo estamos bien Es un verdadero Es un verdadero Una actriz La montana Una breve No mentiras, un herido siempre a ti 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 Es una rosa, es un milagro poder, una llena con canceza, es un milagro poder, una llena con canceza. Es un milagro poder, una llena con canceza.